Regresamos para contarles que de manera inexplicable 160 aves aparecieron muertas en Cali. Las autoridades ambientales y judiciales iniciaron una investigación para identificar a los responsables de lo que ya han denominado un palomicidio. Consternadas se encuentran las autoridades ambientales y habitantes del sur de la capital del valle por el palomicidio de 160 aves. Al parecer y según las primeras versiones todo se trató de un envenenamiento. Las aves siempre permanecían en el atrio de la parroquia Santa María Reina cuando de un momento a otro las palomas empezaron a caer de los árboles, los techos y las cuerdas del tendido eléctrico. Y aunque la comunidad trataba de recogerlas y ponerlas a la sombra para reanimarlas no había nada que hacer, aseguraban habitantes del sector. Algunos testimonios señalan a un hombre que se acercó durante varias horas de forma sospechosa a las aves. Sin embargo, la policía ambiental advierte que se está buscando al hombre que le dio al parecer raticida a las palomas. A través de video de seguridad, este palomicidio ocurre dos meses después de que 20 perros fueran asesinados en la misma zona. Y la delegación de paz de la guerrilla de las FARC propuso al gobierno nacional la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad y no repetición del conflicto armado en el país. La guerrilla de las FARC le propuso al gobierno nacional la conformación de una comisión de esclarecimiento y no repetición del conflicto para poder llegar a saber la verdad de la guerra en Colombia. Deberá contribuir a un entendimiento de la verdad del conflicto, profundizando en las causas y el origen del mismo. En ese sentido, deberá ofrecer a la sociedad en su conjunto y a las víctimas en particular una explicación amplia de lo sucedido a lo largo del conflicto. Esta comisión también tendrá la tarea de entregar una serie de posibilidades en donde se proponga la no repetición del conflicto en el país. Deberá ofrecer un conjunto de recomendaciones consistente en políticas, medidas, acciones y diseños institucionales requeridos para proveer las condiciones de no repetición. Dentro de las recomendaciones de las FARC, se recalca que esta comisión sea conformada por 12 personas colombianas y en el término de tres años se presenta un informe final. En Noticias del Mundo, integrantes del Estado Islámico saquearon y demolieron un sitio arqueológico en Irak porque aseguran que el lugar atenta contra su religión. Los yihadistas utilizaron maquinaria pesada para demoler el lugar. El Estado Islámico nuevamente destruyó piezas arqueológicas de gran valor económico y religioso en Irak. Esta vez ISIS acabó con las joyas históricas de la ciudad de Nimrod en el norte del país. El Ministerio de Turismo y Antigüedades informó que el grupo terrorista arrasó con vehículos pesados la milenaria ciudad de Asiria luego que los fieles finalizaran las oraciones del mediodía. Estos mismos extremistas religiosos destruyeron el 26 de febrero unas milenarias estatuas e ídolos de un museo en Mosul, Irak, a lo que la directora general de la UNESCO calificó como una nueva incitación a la violencia y el odio. Gracias. 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 Gracias.